El 5 de enero de 1995, una pareja buscando piezas de metal encontró la mochila turquesa de Jennifer. Adentro todavía tenía sus libros. La encontraron en Springfield, Florida, a 40 kilómetros de donde Jennifer había desaparecido. Y en esos artículos se encontraron huellas dactilares que no eran de ningún miembro de la familia de Jennifer, ni de Jennifer, ni de la pareja que habían encontrado la mochila. Lo que les decía a la policía que era posible que tuvieran las huellas del asesino. Un paso gigante en un caso que no había tenido movimiento en dos años. Sin embargo, las huellas no coincidían con nadie y no iban a ser hasta 30 años después, en este año 2023, que por fin atraparían a su asesino. Y también las huellas no eran necesariamente la evidencia estrella que ellos esperaban, porque es posible que en esos dos años alguien haya tocado la mochila. Alguien que no tuviera nada que ver con el asesino de Jennifer. A través de los años tuvieron a varios sospechosos y les voy a contar solo de uno, porque creo que es importante ver cómo la evidencia circunstancial no necesariamente indica el culpable. Y por eso no es suficiente en una sentencia la evidencia circunstancial, especialmente en un homicidio. O sea, tienes que tener mucha más evidencia. Uno de los sospechosos más fuertes en este caso fue un hombre llamado Frank Potts. Potts estuvo en la cárcel de 1982 a 1988 por el abuso sexual de un niño. Y cuando salió, continuó con su trabajo, que era un trabajador como que se movía de lugar a lugar. O sea, que iba buscando trabajo por toda la costa este de Estados Unidos, haciendo diferentes trabajos dependiendo de la estación del año. Y luego en 1994 le dieron una sentencia vitalicia en Florida por el abuso sexual de una niña de 11 años. Y cuando estaba cumpliendo su sentencia, encontraron el cuerpo de un joven en su propiedad en Alabama. Un trabajador que había viajado y trabajado con él, que desapareció en abril de 1989. Se llamaba Robert Earl Gines. Además, manejaba una pick-up de los 70s azul. Era mucha evidencia circunstancial. Eventualmente examinaron su camioneta, pero no encontraron ningún tipo de evidencia que lo ligara a Jennifer. Y así se quedó, como sospechoso. Eran suficientes cosas como para investigarlo. Y si hoy no supiera que ya tienen al más probable culpable, Chancey también pensaría que fue él. Por eso la evidencia circunstancial es tan engañosa. Y aunque este hombre para nada es inocente, ha cometido crímenes horribles. Aquí lo que me preocupa, y lo que me preocupa que pasa en muchos casos, es que con esa evidencia piensan que ya tienen al responsable. Y descartan a cualquier otro tipo de sospechoso que pueden tener y cualquier otro tipo de evidencia que salga, que él los apunte a otro sospechoso. O sea, como que más bien ciega puede llegar a cegar a los investigadores, a cualquier otra posibilidad. Que aunque no tienen la evidencia suficiente, piensan que la circunstancial es suficiente para justificar que él es el culpable y que solamente se salió con la suya. Eso es muy preocupante, que en este caso no pasó, gracias a Dios. Pero que sí puede pasar en muchos otros casos. Necesitamos un poco más de información, más evidencia. Por eso inocente hasta ser comprobado culpable.